Sin distanciamiento social ni mascarilla, son cientos de jóvenes paseándose por las calles de Miami Beach, Florida, el principal destino de Spring Break o Semana Santa. Imágenes que levantan las alarmas por parte de autoridades que en el 2020 vieron una situación similar, seguida de una ola de contagios. Dar el permiso no significa regresar a la normalidad. La gente tiene que tener paciencia y esperar hasta que eso es el caso. Y yo personalmente no veo eso ocurrir antes del mes de agosto o septiembre mínimo. Escenas así se ven en Texas, donde se han revocado los mandatos de mascarillas y turistas continúan llegando. Una docena de estados le han seguido los pasos, eliminando también los límites de reuniones en interiores. Mientras que algunos estados relajan las restricciones, los aeropuertos del país han comenzado a ver un gran aumento en el número de viajeros. De acuerdo al TSA, este sábado más de un millón doscientos mil pasajeros pisaron los aeropuertos, aproximadamente el doble que hace un mes. Tras cada día festivo, los contagios aumentan. Con las celebraciones de San Patricio y Semana Santa a la vuelta de la esquina, el doctor Anthony Fauci advirtió que el número de casos sigue siendo alto para declarar victoria. Y es que el comportamiento en las próximas semanas es crucial. Eso lo saben quienes han perdido un familiar tras una celebración. Él estaba muy bien, pero ese viaje fue lo que le costó su vida. Luego de haberse resguardado durante toda la pandemia, el padre de Cintia celebró en una reunión el fin de año, se contagió y falleció. Por ello, su hija pide mesura a la población. Tomen conciencia y es la decisión de cada persona asistir y si asisten, por favor, tengan cuidado. En Los Ángeles, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.